El Nerva Club de Fútbol ha celebrado en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz una asamblea ordinaria en la que se ha realizado un balance de la temporada pasada así como la presentación de varias novedades de cara a la temporada que viene como los integrantes de la nueva junta directiva o la presentación del nuevo carnet de socios diseñado por Lorenzo Dame. Bienvenido a la asamblea de socios del Nerva Club de Fútbol como cada año, con excepción del año pasado, vamos a hacer una asamblea para decir el estado del club, tanto deportivo como económico como en lo social de lo que es la temporada pasada y daremos unas pequeñas notaciones de lo que es la temporada que viene. Con respecto a la temporada pasada, pues lo deportivo fue, como todos sabemos una temporada de artibajo, donde la primera vuelta se comenzó bien estando en puestos de Lilla y al final, pues entre una cosa y otra pues se acabó en el noveno puesto y bueno, siempre menos honorable, pero con el grupo, creando grupo y esperemos que este año ya se vean los frutos del año pasado. En cuanto al económico, pues acabamos la temporada pasada con 2.200 euros lo único que al abonar las sanciones del año pasado, que fueron sobre unos 610 euros pues nos quedaremos en 1.600 euros para el inicio de esta temporada. En cuanto a la social, pues ¿cuántos socios se consiguieron el año pasado? Pues se bajaron con respecto a la temporada anterior. La temporada anterior fueron 235 socios y parece que para la temporada pasada pues se han bajado a 152 socios. Para esta temporada pues tendremos cosas nuevas para intentar recuperar ese número de socios que hemos perdido. Con respecto a la temporada pasada, pues poco más que decir. Solo que para esta temporada pues hemos decidido cambiar de entrenador y darle las gracias a Nevado, sobre todo, por estos años que ha estado en el club en el que yo personalmente y la directiva que tenemos, pues estamos muy orgullosos de haber trabajado con él estos dos años. Para esta temporada pues tenemos entrenador nuevo, se ha hablado y se ha llegado a un acuerdo con Chemi, un chaval de Valverde. Ya se ha presentado en redes sociales y el día 8, ese será el primer partido, pues lo podréis conocer en el campo que es donde él debe demostrar su valía. Con respecto a jugadores, pues hemos recuperado a los jugadores que se fueron de Riotinto, que se fueron a Riotinto, hemos recuperado a los tres e incluso se ha traído a otro jugador más con el que pretendemos afrontar la temporada guardando el grupo del año pasado, exceptuando a algunos jugadores que han decidido no continuar, pero que por supuesto si decidiesen volver tienen las puertas abiertas. Y bueno, eso con respecto a jugadores, también vuelven otros jugadores como son Rubén o intentaremos recuperar a Johnny, son jugadores veteranos que siempre viene bien en estas categorías. Con respecto al tema económico, pues ya se han empezado a mover cosas, como son una fiesta que ya de hecho se ha realizado para intentar sacar dinero y sobre todo pues tenemos la incorporación de nuevos directivos en los que trabajadores en lo que es la Junta. El año pasado siempre, la mayoría del tiempo, pues contamos Josema y yo, siempre con la ayuda de Jose María Padre, de Jose María Hijo, de Manolo Galindo, de Jose Lete, que a los que, como siempre, les estamos agradecidos y esperemos que en lo que puedan y en lo que quieran ayuden este año. Pero también tenemos la incorporación de nuevos directivos, algunos de los cuales están presentes hoy, como son Antonio Borja, Borja, Valeriano, faltan también algunos, como son Aymar, Paramio y Diego Cuellas, con los que pretendemos rejuvenecer un poquito también la directiva e incentivar un poquito también a los jugadores, viendo que cuentan con más personas detrás de ellos, realizando un trabajo por y para ellos. En cuanto a tema de socios, queremos lanzar ya cuanto antes el nuevo sistema de socios para esta temporada, con un nuevo carnet, el cual el diseño lo ha realizado Lorenzo Adame, que es un socio, de hecho, ubicado en la provincia de Valencia, pero que siempre desde la lejanía aporta su granito de arena. Y fue algo que nos gustó y que quisimos contar con él para que nos hiciese el diseño de este año. También queremos ver la posibilidad de cambiar el precio de abonos y algunas bonificaciones más, que poquito a poco iremos trabajando en ellas. No sé si ya tendremos cerrado algo para esta semana, pero cuanto antes queremos lanzar lo que es la temporada de socios. También con respecto a lo del tema de socios, queremos y estamos en negociaciones para que los diferentes comercios y tiendas de la zona puedan participar con ellos para que el que sea socio del NERVA tenga ventaja en dicho establecimiento. Estamos trabajando en ello y si sale, imagino que si saldrá, lo haremos público la siguiente semana. Y, por mi parte, poco más. Borja, ¿te quieres estrenar como directivo? Bueno, pues, desde el punto de vista, lo nuevo directivo que vamos a entrar a ayudar y a tratar todo lo posible en NERVA, es porque hemos visto que faltaba ayuda. Estaban Pablo y Nasona Núñez solos y nos lo propusieron, accedimos, íbamos a hacer todo lo posible por intentar ayudar. Así que, poco más. Bueno, pues, como ya se ha puesto en redes sociales, el inicio de la pretemporada de NERVA Club de Furo será el lunes 6 de agosto. El primer partido de pretemporada será el miércoles 8 de agosto en el partido Memoria José Masegovia, en el que nos enfrentaremos a la Olímpica Valverdeña. Después viajaremos como invitados al trofeo de San Roque, que será el día 16, 17 y 18 de agosto. Y el día 21 de agosto, pues, será el trofeo de San Bartolomé, que será un triangular 3 en 1, el día 21, el día 21 de agosto, en el que nos enfrentaremos, si no hay cambio, a los equipos de Río Tinto y Campillo. Y nada, sin más, pues, pasar a, si hay alguna pregunta o algún ruego, en los socios que estamos en la sala. Nada, bueno, pues, si no hay nada más, damos por finalizada la asamblea. Muchas gracias por venir y nos tomaremos todo un refresco junto. La asamblea, anunciada por redes sociales y con carteles colocados en el centro del pueblo, no gozó de una gran afluencia, a pesar de que la masa social del club está cifrada en 152 personas. Los de Chemie comenzarán su preparación el 6 de agosto con la mirada puesta en el estreno de este nuevo Nerva, en el Memorial José Masegovia, que jugarán el día 8 contra la Olímpica Valverdeña.